En el fútbol mexicano tenemos estadios que se consideran históricos, ya sea porque fueron sede de un mundial o por el simple hecho de que en él se jugaron grandes finales, pero con el paso del tiempo hay otros que se han quedado en el olvido por desaparición de equipos o mudanza de franquicias, por lo que en este vídeo te traigo estadios emblemáticos de la liga MX que están abandonados o fueron demolidos. Si crees que me faltó algún otro comenta, sin más que decir comencemos con este vídeo. NESA 86 El estadio NESA 86 fue inaugurado en 1981, se encuentra ubicado en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México y tiene una capacidad para 35 mil aficionados. Hoy en día se encuentra prácticamente abandonado desde hace casi una década. Fue sede de la Copa del Mundo de México 86, donde se jugaron tres partidos del grupo E con las selecciones de Dinamarca, Uruguay y Escocia. Además fue casa de equipos como Coyotes NESA del 81 al 88, Potros NESA del 89 al 2011, Toros NESA del 93 al 2002, Atlante del 2001 al 2003 y 2007, así como NESA Fútbol Club de la Liga de Balompié Mexicano en 2020. Si bien su capacidad era mayor, hoy en día se ha reducido su aforo a 20 mil aficionados, derivado del hundimiento del suelo, sufriendo además desatenciones y falta de actividad, la cual lo ha condenado a quedarse en el olvido. Estadio Mariano Matamoros El estadio Mariano Matamoros se encuentra ubicado en la ciudad de Xuchitepec, Morelos. Fue fundado en 1981 y tiene una capacidad para 16 mil espectadores. Fue casa de los extintos colibríes de Morelos, equipo que tuvo un paso fugaz por la primera división de la Liga MX en el clausura 2003, pero que terminó descendiendo y desapareciendo por deudas que contrajo su propietario en ese mismo torneo. Pero antes de los colibríes, fue sede de la Copa Morelos en el 2003. En 2007 lo usó el equipo de Ballenas Galeana y en 2015 fue casa temporal del Inter de Acapulco. Sin olvidar que Morelos FC, equipo de la Liga de Balompié mexicano, también lo utilizó por un breve periodo. Algo que lo caracterizaba era que el costado se encuentra un río y pastizales donde pasean vacas y caballos. El último registro de uso fue cuando la selección de Honduras entrenó en dicho estadio en 2023 rumbo a la Copa América. Estadio Acapulco El estadio Acapulco es un proyecto que actualmente se encuentra inconcluso desde 2014, situado en la ciudad de Acapulco, Guerrero, México. Dicho complejo está abandonado. Se planeaba que tuviera un aforo para 25 mil aficionados. Sin olvidar que este tendría un importante centro comercial, una preparatoria y una universidad. La obra sería financiada por el empresario Mohamed Morales, ex propietario del Club Veracruz, el cual ya hasta había comenzado a vender los palcos, pero repentinamente desapareció en diciembre del 2015 y jamás se supo de él. Hoy en día solo se ven dos gradas sin terminar, muros los cuales quedaron en abandono y sobre todo mucha vegetación. Estadio Altamira El estadio Altamira es un recinto ubicado en Altamira, Tamaulipas. Fue casa de la Altamira Fútbol Club, mejor conocido como estudiante de Altamira. Su capacidad es para 9500 espectadores. Fue inaugurado en 2003. Su abandono data del 2015, que fue cuando la Altamira cambió de sede, trasladándose a Chiapas y convirtiéndose en los cafetereros de Tapachula. A través de internet se han visto videos y postales de cómo se ve su deterioro. En algunas se alcanza a ver que gracias a las intensas lluvias, forma una gran piscina en el terreno de juego, mucha hierba y butacas desprendidas. Estadio donde alguna vez llegaron a jugarse partidos de Copa MX, visitas de equipos como Tigres del Tuca Ferretti o de la América en 2013. Hoy en 2024 ha recibido un poco de mantenimiento a comparación de años anteriores, donde se ve el campo más tratado y jóvenes lo usan para entrenamientos. Si bien no hay equipo profesional, la última información del 2023 menciona que existen empresarios interesados en regresar el equipo y de cierta manera remodelar el inmueble. Estadio La Martinica El Estadio La Martinica fue un recinto situado en la ciudad de León, Guanajuato. Fue casa de los clubes Unión de Curtidores y San Sebastián del 46 al 95, además del Club León cuando este no tenía estadio. En su última etapa funcionó como sede de equipos como Garra Leonesa y Atlético ECA de la Liga TDP o Tercera División. Fue ocupado finalmente por el equipo Curtidor hasta el 2013 y posteriormente empezó a presentar fallas en su infraestructura, con el que se empezó a entrar en desuso. Este estadio es muy emblemático en el fútbol mexicano, pues en él pasaron figuras como la de Adalberto el Dumbo López. Desde el 2017, las autoridades del desarrollo urbano dieron permiso para empezar los trabajos de demolición, el cual hoy en 2024 está casi desaparecido por completo, formando un lote baldío rodeado de bardas de inmuebles y paredes antiguas, sin olvidar las láminas colocadas como cerca. Hasta la fecha no se ha dado a conocer nada oficial sobre lo que será construido sobre sus cenizas. Hace un par de años se rumoró que será construido un centro comercial. Estadio Arena Cora El Estadio Nicolás Álvarez Ortega, antellamado Arena Cora, es un recinto multifuncional ubicado en la ciudad de Tepic, Nayarit. Fue inaugurado en junio del 2011 con el nombre de Arena Cora, para luego en 2017 rebautizarlo como Nicolás Álvarez. Tiene una capacidad para 21.000 espectadores. Fue casa del club Coras FC mientras estaba en Liga Premier, hasta que lograron adquirir una franquicia para el entonces llamado Ascenso MX. En él llegaron a pasar figuras como la de Adolfo el Bofo Bautista. Desde su apertura, el recinto recibió muchas críticas, pues se localiza afuera de la ciudad, por lo que luego de la desaparición del club Coras en 2017, este inmueble dejó de ser usado, debido a que muchos clubes preferían estar más cercanos a la mancha urbana, por lo que al paso de los años el estadio cayó en abandono y las autoridades locales decidieron cerrarlo al público. Hoy en día se encuentra cerrado y sobre todo mucha vegetación en medio del campo. Sin embargo, hoy en 2024 sigue prácticamente igual. Estadio Tecnológico El Estadio Tecnológico fue un recinto ubicado dentro de las instalaciones del Tecnológico de Monterrey. Tenía una capacidad para 36.485 aficionados. Fue inaugurado en 1950. Fue casa del equipo de fútbol americano Borrego Salvajes, además de los rayados de Monterrey, desde el 52 hasta la clausura 2015. Esto antes de mudarse al Gigante de Acero. En él, los rayados disputaron 12 finales, de las cuales ganaron 8. Albergó algunos partidos de la Copa del Mundo de México 86. A mediados de la década de los 2000, el técnico Miguel Herrera declaró que el estadio era obsoleto, por lo que el club y el grupo FEMSA planearon construir un nuevo inmueble. El último partido de la pandilla fue en 2015, esto en un duelo frente a los Pumas. En 2017, el equipo de los fundidores de la Liga de Fútbol Americano lo usaron por última vez, y en julio de ese mismo año se empezó la primera etapa de demolición, culminando en diciembre su desmantelamiento total. Hoy en 2024 estaría cumpliendo casi 74 años de historia. Sin embargo, ahora es un estacionamiento del Tec de Monterrey. Esto es todo por mi parte, recuerda si me faltó algún otro, comenta. Si te quieres enterar de cuáles son los jugadores mexicanos que juegan para otra selección que no es la mexicana, te recomiendo que vayas a ver este video que estará apareciendo aquí en la etiqueta o igualmente te estaré dejando en la descripción de este video el video para que vayas y que lo cheques. Me despido, yo soy Juan y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!